Ya están trabajando, hemos constatado que ya están en el lugar y para el tema de vialidades e infraestructura de esa colonia y de otras colonias, porque fueron varias afectadas, va a ser a través de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones. El tema de vivienda, que fueron muy pocas viviendas, no entró al Fonden, eso va a ser con el programa normal de vivienda que maneja el Instituto de Promoción de la Vivienda de Chiapas. Gracias por ver el video.